Fina, elegante, educada, distinguida, ninguno de estos adjetivos servirían para definir a la incombustible Cristina Arrapado. Esa mujer que salta a la fama en febrero de 2005 por asegurar haber mantenido un romance con el ahora preso Julián Muñoz. Sí he estado con Julián Muñoz, pero cuando éste estaba con Maite Zaldívar. Han sido relaciones muy esporádicas y habrán sido, pues ya te digo, cuatro, cinco veces, seis veces las veces que nos hemos visto. En algún hotel, en su coche. En un coche. En un coche. Y otras veces en un hotel que hay en Torremolinos que se llama Hotel Cervantes. El escándalo es tal que la Arrapado se convierte pronto en un personaje de la prensa del corazón. Prensa a la que no tarda en contar que tiene un novio míster. Pocas semanas después ya no están juntos. El tema novio y el tema Muñoz le duran poco. Y claro, como de algo hay que comer, la Arrapado decide volver a la palestra protagonizando otro escándalo. Esta vez, su objetivo es ver a la legionaria, otra gran mujer refinada donde las haya. A mí no me levanta la mano nadie ni para saludarme, ¿sabes? El espectáculo está servido. Cristina le tira los trastos a Bea ante el asombro de los espectadores. Y cuando pensábamos que era imposible dar más la nota. Rapado vuelve a sorprendernos con estas imágenes. Ella y Bea, con la que acaba de montar el gran pollo, se morrean en la parte delantera de un coche. Y ahí, en esa intimidad que proporciona saberse grabadas por una cámara, Bea y Cristina lo dan todo. Pero aún queda otro capítulo en la apasionante vida de esta gran mujer. El capítulo del doctor Abril. No hay que olvidar que hace solo tres meses, Cristina nos regaló estas bonitas imágenes. Unas imágenes que demuestran que Cristina se vuelca con la tercera edad. Vamos que sí se vuelca. La Arrapado tan pronto le da de comer al doctor. Como le limpia los restos con su propia boca. Todo un detallazo. En fin, después de este repaso a la trayectoria profesional de la Arrapado, nadie debería tener dudas de quién es esta mujer. ¿Conoceremos algún día cómo es la verdadera Cristina Arrapado? Pues tenemos con nosotros a esa mujer difícil de clasificar. Y la verdad es que la tenemos cariño. Hay que confesarlo. Cristina Arrapado va a estar en tu lado, en el detector. Cristina, mira, vamos a empezar con un jueguecito fácil del que te puedes retractar de cosas que has dicho para que luego no quedes como una mentirosa en tu lado. Hombre, yo retractarme, retractarme no me retracto de nada porque yo soy una mentirosa nata. Pero os vais a sorprender porque no voy a mentir tantas cosas. O sea, las cosas que pensáis que es mentira, va a haber muchas cosas que son verdades. Vale, mira, este juego es que nos tienes que decir si no a gente con la que tú has dicho que has tenido una relación. Un, dos, tres, responde otra vez. Pipi Estrada. Sí. Acostarte, queremos decir. Pipi Estrada. No. Yo con Pipi Estrada me morreé y aparte morrea bastante mal. Vale, siguiente. Guti. Sí, sí, sí. Acostarte. No, morrearme. Uy, hija mía, nunca finalizas. Sí, vosotros ya sabéis que yo soy la lengua más rápida del oeste. Asdrúbal. Asdrúbal. No. Porque no quiso él o tú. Pues porque en ese momento ni me gustaba ni me divertía. Es decir, porque no quiso ninguno de los dos. Pero te metiste... Ay, qué fresco eres. Pero te metiste un poquito en la relación y Viviana no le cae muy bien. Sí, sí, sí. Eso estuvo muy mal y de aquí pues me arrepiento muchísimo. Y desde aquí le mando un beso a mi gato que maulla muy bien por la noche. Maite Zaldívar. Maite Zaldívar, aparte de regalarla yo desde aquí una botella de Jack Daniels, pues a Maite Zaldívar voy a decir un montón de verdades sobre esta mujer. Perfecto. Bueno, te digo una cosa, Cristina. Te quiero hacer... Perdón, perdón, te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta y nos la vas a contestar en un momento. Mañana sábado, Tomate Weekend, no os lo perdáis. Hoy se estarán Cristina Sala y Víctor Sandoval y un equipo fantástico y la novia de Risto. Vamos a ver quién es. Mañana a las tres y media. Me gusta cada vez más Risto. Bueno, Cristina Rapado, ¿qué tienes que decir al respecto? Oye, les voy a decir al respecto que se compren un disco de canciones de Paloma San Basilio que canta muy bien y desde aquí les digo... Me tienes loca, loca por ti. ¿Qué relación tienes tú con Fernando, el ex de Maite Zaldívar? Bueno, aparte de verle que es como se ponía fino Catalino porque es tela marinera aquí el señor, pues ninguna porque el cuerpo de Fernando es como el de Don Pimpón travestido de Maite Zaldívar, o sea que nula. Cristina, cariño, que tú también te pones fin a Catalina, seguro. Te vemos en acto de la hombre de la vida. Vamos, menuda soy yo, soy la reina del After Hour. Antes muy bien, antes muy bien. ¡Ahora!